Ojos negros ya no llores, corazoncito ya no sufran Dejalo que se vayan, que se vayan para siempre Ojos negros ya no llores, corazoncito ya no sufran Dejalo que se vayan, que se vayan para siempre ¿Cuántas veces yo ya te he dicho? No te enamores, no te equivoques Sabiendo que ella no te quiere, ni estás llorando, estás sufriendo ¿Cuántas veces yo ya te he dicho? No te enamores, no te equivoques Sabiendo que ella no te quiere, ni estás llorando, estás sufriendo Ojos negros ya no llores, corazoncito ya no sufras Déjame que se vayan, que se vayan para siempre Ojos negros ya no llores, corazoncito ya no sufras Déjame que se vayan, que se vayan para siempre Cuantas veces que yo ya te he dicho, no te enamores, no te equivoques Sabiendo que ya no te quiero, estás llorando, estás sufriendo Cuantas veces que yo ya te he dicho, no te enamores, no te equivoques Sabiendo que ya no te quiero, estás llorando, estás sufriendo Ya no sigues llorando más, Úrsula, Cano, Barriola y familia en España ¡Allá vamos! Corazón, corazoncito mío, déjalo, déjalo que se vaya Corazón, corazoncito mío, déjalo, déjalo que se marche Corazón, corazoncito mío, déjalo, déjalo que se vaya Corazón, corazoncito mío, déjalo, déjalo que se marche Corazón, corazoncito mío, déjalo que se vaya Mi nombre hablarás, mi retrato verás Más mi presencia, ya no lo verás Mi nombre hablarás, mi retrato verás Más mi presencia, ya no lo verás Me buscarás, me llamarás Pero ya no me tendrás ¡Santanero, validoso! Hoy estoy aquí, mañana y llamo Pasado mañana, ¿por dónde estaré? Hoy estoy aquí, mañana y llamo Pasado mañana, ¿por dónde estaré? Mi nombre hablarás, mi retrato verás Más mi presencia, ya no lo verás Mi nombre hablarás, mi retrato verás Más mi presencia, ya no lo verás Para ti con cariño, con Vázquez Castro Y familia, por Vázquez, para me aguantar Al compás de los guapos, yo ya me marcho para siempre Al compás de mi orquesta, ya me despido para siempre Al compás de los guapos, yo ya me marcho para siempre Al compás de mi orquesta, ya me despido para siempre En los Estados Unidos, para aquí Riolines, Riolines, Inda Quispe ¡Más mi presencia, ya me despido para siempre! ¡Más mi presencia, ya me despido para siempre! Mañana, cuando me voy de tu lado No se va, no me voy de tu lado No se va, no me voy de tu lado Y al compás de los guapos, yo ya me despido para siempre ¡Más mi presencia, ya me despido para siempre! ¡No se va, no 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 2014 ¡Más mi presencia, ya me despido para siempre! Adiós! ¡Qué rico! ¡Vuelta! 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 ¡Canta! ¡Canta! ¡Luz Bariona! Tú mismo tienes la culpa, para ti no me vayas No tienes la culpa, por ti no me vayas ¡Vuébese! Tú mismo tienes la culpa, para ti no me vayas ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por traicionero? ¡Eso sí! ¿Por traicionero? ¿Qué cosa no son? ¿No le toques? ¿Te vas a pagar? ¡Es mentira! ¿Y quién es la otra? ¿Qué cosa? ¿Por cuernos? ¿Te vas a pagar? ¡Eso es falso, mujer! ¿Y mi finito te va a dejar? Conto porque sabes que voy a ser feliz en mi brazo de ella ¡Gosa la vida! ¡Viva la vida! Cervecitas, cervecitas quiero tomar Quiero llenarme para olvidarlo Paso lleno, paso lleno quiero tomar Para matar las penas que yo llevo Cervecitas, cervecitas quiero tomar Quiero llenarme para olvidarlo Paso lleno, paso lleno quiero tomar Para olvidar las penas que yo llevo Cervecitas, cervecitas quiero tomar Quiero beber para olvidarlo Cuánto más borrachita lo arrancaré, lo borraré de mis pensamientos Si no hay también vaso el menos quiero tomar, quiero beber para olvidarlo Cuánto más borrachita lo arrancaré, lo borraré de mis pensamientos Cervecita, cervecita quiero tomar, quiero engañarme para olvidarlo Vaso lleno, vaso lleno quiero tomar, para matar las penas que yo llevo Si no hay también vaso lleno quiero tomar, quiero beber para olvidarlo Cuánto más borrachita lo arrancaré, lo borraré de mis pensamientos Si no hay también vaso lleno quiero tomar, quiero beber para olvidarlo Cuánto más borrachita lo arrancaré, lo borraré de mis pensamientos Cervecita, cervecita mi fiel compañero, solo tú sabes de mi sufrimiento Borrachita en las cantinas mi vida se acaba, por culpa de tu amor traicionero Cervecita, cervecita mi fiel compañero, solo tú sabes de mi sufrimiento Borrachita en las cantinas mi vida se acaba, por culpa de tu amor traicionero No vuelvo nunca a enamorarme, para llorar, para sufrir el amido No vuelvo nunca a ilusionarme, para andar sufriendo por tu cariño No vuelvo nunca a enamorarme, para andar sufriendo por tu cariño Todo el tiempo he sufrido a tu lado, no vuelvo más contigo Todos tus maltratos siempre he soportado, hasta aquí llegaste con tus mentiras Todo el tiempo he sufrido a tu lado, no vuelvo más contigo Todos tus maltratos siempre he soportado, hasta aquí llegaste con tus mentiras No vuelvo nunca a enamorarme, para llorar, para sufrir el amido No vuelvo nunca a ilusionarme, para andar sufriendo por tu cariño No vuelvo nunca a enamorarme, para llorar, para sufrir el amido No vuelvo nunca a enamorarme, para andar sufriendo por tu cariño Todo el tiempo he sufrido a tu lado, no vuelvo más contigo Todos tus maltratos siempre he soportado, hasta aquí llegaste con tus mentiras Todo el tiempo he sufrido a tu lado, no vuelvo más contigo Todos tus maltratos siempre he soportado, hasta aquí llegaste con tus mentiras Cuando te des cuenta que tú me has perdido, quiero llorar, tú sufrirás Pagarás con mucho todo lo que has hecho, hasta pensarás, quítate la vida Cuando te des cuenta que tú me has perdido, tú llorar, tú sufrirás Pagarás con mucho todo lo que has hecho, hasta pensarás, quítate la vida Por eso nunca te enamores, Orlando Félix Pagarás con mucho todo lo que has hecho, hasta pensarás, quítate la vida Pagarás con mucho todo lo que has hecho, hasta pensarás, quítate la vida Por eso nunca te enamores, por eso nunca te enamores, por eso nunca te enamores, por eso no vuelvo más contigo Siempre llegas borracho a casa, encima asustando a tus hijos Que te has creído en tu compañía, todo el tiempo con lo mismo Siempre llegas borracho a casa, encima asustando a tus hijos Que te has creído en tu compañía, todo el tiempo con lo mismo Eres un borracho mujeriego, tan vieja no tiene vergüenza Siempre dices que tú cambiarías, sin embargo nunca cambias Eres un borracho mujeriego, tan vieja no tiene vergüenza Siempre dices que tú cambiarías, sin embargo nunca cambias Con mucho cariño, en tantos pañetes, abiertos los viejos muertos Ya no quiero tu cariño, puedes irte con que quiero Ya no me busques, ya no me llames, ya no es lo terminado Ya no quiero tu cariño, puedes irte con que quieras Ya no me busques, ya no me llames, ya no es lo terminado Una vueltecita quiero ver, quiero ver Una vueltecita para ver como es Una vueltecita quiero ver, quiero ver Que es román, que es moza, dulce rosa En los Estados Unidos, otra de bonito, ah ¡Santiagueros!